Muy buenas tardes, estimados amigos, hoy es lunes 12 de febrero del año 2018 y la intención de este video es agradecer encarecidamente a todas aquellas personas que nos hicieron el favor de acompañarnos los días viernes y sábado 9 y 10 de febrero en la Ciudad de México en el evento nacional que titulamos cómo atender las revisiones, las visitas domiciliarias y las revisiones de gabinete para que concluyan en ceros. La finalidad de este curso fue que los asistentes adquirieran conocimientos que les permitan crear nuevos productos, nuevos servicios, ofrecer nuevos servicios profesionales a su clientela, servicios que son exageradamente rentables, al mismo tiempo que les permitan ampliar considerablemente el número de clientes potenciales para los servicios profesionales que nosotros sugerimos, que fueron infinidad de servicios que sugerimos durante las 10 horas de exposición del tema ¿verdad? Existen millones de clientes potenciales y cada uno de los servicios puede generar al asesor fiscal, sea abogado fiscalista o contador público, ingresos verdaderamente millonarios dependiendo claro de la magnitud de los problemas que se asuman ¿verdad? Pero la finalidad pues de este curso fue que el asesor fiscal se dé cuenta de su importancia, de su valor, de todo lo que puede hacer en beneficio de los contribuyentes, creando nuevos productos, buscando y encontrando nuevos clientes ¿verdad? Y de esa manera ayudando a muchos mexicanos a que estos últimos conserven su patrimonio, propiedades, negocios, dinero y libertad, a cambio de lo cual los asesores fiscales obtengan ingresos y utilidades en montos verdaderamente importantes, si es posible incluso millonarios. Repito, no hay en todo, en toda la materia fiscal un servicio profesional lícito, lícito, más rentable que atender visitas domiciliarias y revisiones de gabinete para que estas concluyan en cero, atender visitas domiciliarias, revisiones de gabinete con el objetivo claro de conservar patrimonio, propiedades, negocios, dinero y libertad del contribuyente revisado. Yo agradezco profundamente a los asistentes a este evento, los dejo con ellos para que algunos de estos asistentes de Viva Voz les compartan su experiencia en este evento y desde ahora los invito a nuestro próximo evento que se va a titular ¿Cómo sacar a las personas físicas de discrepancia fiscal? La discrepancia fiscal es un tema exageradamente complejo, si lo llevamos al nivel médico yo diría que sacar a una persona de discrepancia fiscal equivaldría más o menos a que un médico, a un cirujano, realice una intervención a corazón abierto o una intervención de cerebro ¿verdad? Así de complicado es cómo sacar a una persona física de discrepancia fiscal ¿verdad? Este tema de discrepancia fiscal está muy manoseado, cualquiera habla de discrepancia fiscal y lo único, lo único que nos dicen es en qué consiste, que es realizar erogaciones en un año de calendario superiores a los ingresos que declaramos en ese mismo año. Eso es lo único que quienes hablan de discrepancia fiscal nos comparten en sus videos y en sus cursos, pero ustedes busquen en el mercado, vean los videos de YouTube, vean los cursos que se ofertan sobre discrepancia fiscal y no van a encontrar un solo comentario de ningún expositor en el que les diga cómo sacar a la gente, a las personas físicas que en 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, etcétera, están en discrepancia ¿verdad? Este es el único curso en el mercado en el que vamos a compartir con ustedes cómo sacar a la gente de discrepancia fiscal. Fíjense bien, cuando nosotros escuchamos una plática sobre discrepancia fiscal, parece que estamos escuchando una plática intrascendente, pues nada más están diciendo que discrepancia fiscal es cuando gastas más de lo que declaras, cuando muchos te dan alguna sugerencia de que de aquí en adelante debes de cuidar tus gastos, debes de cuidar que no rebasen tus, pero así hacia adelante, sí, pero qué pasa cuando encontramos a una persona que en 2015 y 2014 está en discrepancia porque gastó más, ahí no le ofrecemos nada, ahí ni modos como si fuera una fatalidad, bueno ya está en discrepancia, ni modos, espérate a que la autoridad te revise y te descubra que estás en discrepancia y a ver cuánto te cobra, ¿verdad? Como si fuera algo que no tuviera solución. Y el estar en discrepancia es una situación irregular de la cual podemos sacar a los contribuyentes conforme a estricto derecho. Y exactamente de eso va a ocuparse nuestro próximo Magno Evento Nacional. Una actividad que igualmente puede ser exageradamente rentable, en donde podemos ganar cantidades verdaderamente importantes, incluso millonarias, y en donde tenemos millones y millones de mexicanos como clientes potenciales, ¿verdad? Porque en México es difícil encontrar a una persona que no esté en discrepancia fiscal. Y no hablo únicamente de particulares. Yo estoy seguro de que casi el 100% de servidores públicos, empezando por el presidente de la República, los secretarios de Estado, los diputados, los senadores, muchos ministros, magistrados, jueces, están en discrepancia porque realizan erogaciones superiores a los ingresos oficiales que les marcan, ¿verdad? Supuestamente un secretario de Estado gana 250 mil pesos. Explíquenme cómo Luis Videgaray compró una residencia que dicen que vale como 70 millones. Obviamente hay una discrepancia verdaderamente enorme. Y en esa misma situación, desafortunadamente, están casi todas las personas que tienen bienes y manejan dinero, aún las que manejan cantidades modestas. Por eso, repito, en este tema hay millones de clientes potenciales. Y la idea no es nada más explicar en qué consiste la discrepancia y dar algunas sugerencias para que en 2018, 2019, 2020, etcétera, no incurran en discrepancia. La idea es que los asesores fiscales saquemos de discrepancia a aquellos compatriotas que por error, que equivocadamente, que por ignorancia, se metieron en discrepancia en 2017, 2016, 2015, 2014. Un servicio que redundará en beneficio de los mexicanos, porque estos conservarán su patrimonio, propiedades, negocios, dinero y libertad. Un servicio que redundará en beneficio de México y un servicio que redundará en beneficio de los mexicanos del mañana, ¿verdad? Que en los próximos años, si los mexicanos conservamos nuestras propiedades, seguirán teniendo oportunidades o esperanzas y condiciones de llevar una vida digna de seres humanos en donde tengan la posibilidad de realizarse plenamente como seres humanos. Bien, yo les agradezco y escuchemos pues la experiencia que nos comparten aquellos, algunas de las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos en el evento que pasó los días 9 y 10 de febrero de este año. Sean muy felices, que Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy el iniciado José Gerardo Arellano Sandoval, vengo de Ciudad Juárez, Chihuahua. El motivo de mi participación en este curso fue para aprender acerca del servicio de asesoría que podemos ofrecer a los clientes dentro de una visita domiciliaria o revisión de gabinete. Me ha parecido muy interesante el temario, así como el curso, ya que me ha mostrado muchos aspectos del Código Fiscal que no había puesto la atención pertinente sobre las conductas en las que podemos incurrir o los aspectos en los que los contribuyentes pueden incurrir por tener una deficiente atención de las visitas y el impacto que puede tener en su patrimonio. Por lo que este curso ha sido de mucha ayuda para mi futura práctica profesional, así como para poder representar debidamente a la gente que encuentre en situaciones difíciles ante una revisión. Hola, buenos días. Soy la contadora Sandra. Yo vengo del despacho contable Más Contadores. Este, el curso es una cuestión súper interesante, ya que nos abre camino a obtener más clientes, a obtener más provecho de nuestro negocio. Este, cómo impacta esto, este curso en mi trabajo, mi negocio, obviamente impacta muchísimo por la cuestión de que nos abre más el mercado y nos apertura más la cuestión de negociación para con nuestros clientes. Y yo sí recomiendo que asistamos más seguidos al curso con el licenciado para efectos de, obviamente, complementar toda la información que nos está dando y asimismo aprender más, aprender más de él y llevar a cabo todas y cada uno de los consejos que él nos transmite. ¿Qué tal? Mi nombre es David. Vengo de Villahermosa. Asistí al curso del licenciado Alejandro Ponce Rivera. Estoy satisfecho con la información recibida. Creo que es de aplicación muy práctica al momento de efectuarla con mis clientes. Recomiendo mucho la información que el licenciado te puede brindar, ya que al momento de escucharlo te da seguridad la experiencia que él te transmite con las estrategias que él ha aplicado. Y desde luego recomiendo que asistan al curso. Que también se pongan al día con las actualizaciones fiscales. Mi nombre es Emigranje Flores. Soy del Estado de Tlaxcala y médico, bueno, mi profesión es abogado. Es un curso muy interesante. Realmente con las ideales actuales que padecen los contribuyentes. Es muy importante que varios asistan para que se capaciten en los temas novedosos que imparte el licenciado Ponce. Es algo bueno y me ayuda a mí para mejorar y ayudar a mis clientes en los trabajos que realizo. Buenos días. Mi nombre es Juan Soto. Vengo de Pachuca. Me dedico a la profesión de la contaduría. El curso me parece una exploración de casos concretos, reales, precisos y además abundando en el tema para que nosotros estemos preparados con la ayuda del licenciado Ponce para enfrentar los casos y además las actuaciones de las autoridades fiscales. A mí me parece un curso que cumple con todas las expectativas. Me parece un curso muy completo, circunscribiéndose a la esencia del tema, a la esencia y al contenido de casos reales que a nosotros nos ayudan y nos permiten desarrollar mejor el ejercicio de nuestra profesión en beneficio de nuestros clientes y en beneficio de la sociedad. El temario que estamos viendo o que vimos me parece con la suficiente experiencia. Yo al licenciado Ponce tengo el gusto de conocerlo desde hace aproximadamente 30 años y la verdad es que cada vez que yo asisto a estos cursos siempre me permiten encontrar nuevas soluciones derivado de los cambios en la ley, de las nuevas actuaciones de la autoridad. Y bueno, pues esto nos ayuda a irnos perfeccionando o ir mejorando el ejercicio de nuestra profesión en beneficio de nuestros clientes y en beneficio de nuestra sociedad. Agradezco mucho la consideración en el cual me están permitiendo dar mis comentarios. Felicito al licenciado Alejandro Ponce y también gracias por todos los tips, los comentarios y desde luego las opiniones y sugerencias. Hola, buen día. Mi nombre es Nancy Sánchez. Vengo de aquí del Estado de México, de Catepec de Morelos. Pues bueno, es muy importante tomar este curso porque más allá de revisar códigos o revisar artículos es el entendimiento de la importancia que debemos tener en nuestras actividades y que estén regularizadas y dentro del marco normativo para no estar cometiendo algún delito fiscal o caer en alguna improcedencia respecto a los impuestos. Yo recomendaría mucho este curso porque nos permite tomar decisiones correctas para no caer en algún delito como ya lo mencioné. Por lo tanto, pues bueno, invito a todos los que puedan visitar el canal o que estén enterados de este curso para que puedan tomarlo en cuenta y lleven a cabo buenas decisiones para su negocio o llevarlo a práctica en la empresa donde estemos laborando. Mi nombre es Norma Muñoz. Vengo de Pachuca, Hidalgo. Bueno, yo creo que el curso es muy importante, muy interesante que nosotros los contadores pues conozcamos más a fondo de estos temas. Realmente impacta en mi carrera. Creo que de aquí en adelante pues veré de una forma diferente la forma de trabajar con los contribuyentes. Bueno, yo recomiendo mucho a todos los contadores y abogados que se acerquen a este tipo de cursos. Es muy importante para nuestra carrera, nuestra profesión, conocer estos temas. Mi nombre es Ari Geraldo. Vengo de la ciudad de Pachuca. Me dedico, soy auxiliar contable en la empresa Soto Tobari Asociados. El curso que imparte el licenciado Ponce nos ayuda para poder responder con certeza y seguridad ante nuestros clientes sobre las visitas domiciliarias. Es importante ver cómo parte de la otra cara de la moneda cuando uno como estratega da sus opiniones y cómo esas repercuten para poder solucionar. Mi nombre es Mario Bata Sánchez. Vengo de Toluca, Estado de México. Soy abogado fiscalista. En cuanto a qué me parece el curso, me parece que es un curso muy adecuado. Un curso muy completo por toda la diversidad de temas que se tocan y esperamos que todo eso nos complemente de forma adecuada. Es importante estar asistiendo a este tipo de cursos porque nos permite estar en constante actualización y poder brindar un mejor servicio a nuestros futuros clientes. El temario llena las expectativas de los asistentes y es de manera muy amena la información que se nos proporciona. Por eso es que recomiendo que sigan acudiendo a los talleres y cursos que proporciona Defensa Fiscal. Hola, mi nombre es Norma García. Vengo de la Ciudad de México. Soy contador público. El curso me pareció extraordinario. Es la primera vez que asisto a un curso de licenciado. Me gustó la forma en que hilo los temas. Creo que los tips que da son muy buenos para el desarrollo de tu negocio. Hay puntos que no habíamos considerado y que podemos aplicar para el mejor funcionamiento tanto de la profesión como del mismo negocio. Es un curso que deberíamos de tomar más contadores. La perspectiva y la visión que nos abre sobre el manejo de lo que hoy son las visitas domiciliarias son muy buenos. El panorama no se queda en la reducción de cómo fue antes, sino en cómo tenemos que manejarlo actualmente. La forma en que llevo el temario me pareció bastante buena, concreta, con ejemplos reales. Definitivamente es un curso que recomiendo ampliamente. Yo me llamo Adriana Jiménez, acudo del estado de Querétaro. Soy abogada litigante hace más de 12 años. El curso al cual acudí hoy es el de defensa fiscal. La verdad es que sí me ha parecido muy interesante y obviamente el conocimiento es muy enriquecedor. Es inmejorable la plática que tienen los ponentes y se los recomiendo ampliamente. En el negocio que tenemos del bufete jurídico pues obviamente impacta en la cartera de clientes que tenemos porque podemos ampliar obviamente la defensa fiscal de varios contribuyentes, obviamente cobrar honorarios importantes y pues obviamente la situación aquí es ampliar conocimiento, ampliar la cartera y todo esto repercute pues obviamente en honorarios del despacho en general. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Anaya Benítez y vengo de Querétaro. Yo me dedico, tengo un negocio propio. Siempre me han gustado los negocios y las ventas y pues bueno, le veo mucho futuro a esto. Soy contador público y le veo mucho beneficio a esta zona fiscal que está dando el licenciado Alejandro y pues la verdad es que se los recomiendo ampliamente. Es un curso que los va a hacer ganar muchísimo dinero. Esto ha impactado muchísimo en mis negocios, han crecido bastante las ventas y pues la verdad es que haces demasiadas cosas en las cuales te benefician demasiado. Entonces la verdad es que se los recomiendo, tomen el curso y pues buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Martínez, visito de la ciudad de Guadalajara aquí al curso del licenciado Alejandro Ponce y pues la verdad ha cumplido mis expectativas ampliamente. La verdad es que nos damos cuenta que hay muchas cosas que tenemos a nuestro favor como asesores, contadores, abogados y nuestros propios clientes que por desconocimiento o falta de estudio no lo sabemos y estamos perdiendo casos y dinero en nuestro negocio porque podemos ampliar nuestros servicios y brindar mayor protección a nuestros clientes. Y pues yo los invito la verdad a que a todos quienes les interese sobre todo asesores, contadores y abogados que conozcan este curso, les va a reedituar mucho, la verdad porque hay servicios que se pueden sacar de aquí y en pro de nuestros clientes y también de nuestras profesiones y nuestros despachos. Los invito, hasta luego, muchas gracias. Mi nombre es David Romero, vengo de Saltillo Coahuila al curso me ha parecido excelente, la verdad los temas vistos aquí por el expositor la verdad que mis respetos, la repercusión que yo tengo en mi negocio yo trabajo por mi cuenta, como asesor es bastante, bastante positiva ya que se pueden ofrecer servicios de calidad aquí con lo aprendido y realmente dejarán muy buenos rendimientos en cuanto a conocimiento se refiere. ¿Por qué asistir a este tipo de eventos? Realmente no hay una cultura muy elevada en cuanto a lo que es la defensa fiscal y la que hay prácticamente es la misma venir aquí es como que refrescar los conocimientos y adquirir más de los que ya tienes por eso creo yo que es fundamental asistir con los expositores para poder conocer aún más lo que es el Código Fiscal de la Federación y todas las leyes aplicables a lo que es la defensa fiscal. El temario la verdad que es muy bueno, yo no le pondría objeción alguna a algunos de los temas que me gustaría, bueno, más especializados en cuanto al manejo del despacho contable o despacho fiscal o la asesoría fiscal que ya lo dan, sin embargo quizá poderlos poner en línea sería muy buena idea. Mi nombre es Natalie Ledesma, vengo de Tampico, Tamaulipas y soy contador público. El contenido de información que nos ha expuesto el licenciado Ponce Rivera me ha parecido muy interesante, no me había tocado otro curso que fuera así igual creo que son cosas nuevas que he aprendido tanto cómo tratar a mis clientes y cómo valorar mi trabajo. El curso impacta en mi trabajo de manera en que pues estoy valorando más ahora sí que, bueno, nos enseñan a valorar más nuestro trabajo como contadores en este caso, a darle el tiempo adecuado a cada cliente y no tener demasiados clientes y pues darles a cada uno un trabajo no muy eficaz. Los invito a que vengan ya que es un curso muy didáctico, se aprende mucho y lo más importante es que en este curso nos enseñan a valorar nuestro trabajo que en otros cursos no nos enseñan en la mayoría del tiempo pero en este sí nos enseñan a valorar nuestro trabajo como contadores o como abogados ya sea el caso. El temario que vimos fue muy interesante, creo que fue muy repetitivo pero es muy importante el que se repita varias veces el tema o el artículo porque así nos queda un poco más claro. Acerca del licenciado Ponce Rivera me parece que es un expositor que sabe mucho que tiene mucho que compartir y se ve que tiene mucha experiencia que ya tiene mucho sentido en esto y pues me parece que está muy bien los temas que yo he visto que imparte y los videos que pone en YouTube y en sus páginas siempre son muy interesantes y dejan una gran enseñanza para mí. Mi nombre es Fernanda García, María Fernanda García Román y me dedico a dirigir una empresa a mi papá que se llama Corporativo Jovenmash somos contadores y tenemos el área jurídica también. El contenido y la información que se ha proporcionado en el curso me parece bastante importante y muy relevante para que nuestros clientes también estén informados de la situación en la que podrían caer si no hacen correcto cumplimiento de todo lo que nos están enseñando en este curso. Impacta este curso dentro de las utilidades y el servicio que nosotros brindamos en cuanto a saber qué es lo que nuestros clientes están haciendo bien o mal y para que no caigan en algún delito fiscal y nosotros podamos apoyarlos y también a nosotros nos sirve para poder prospectar nuevos clientes y poder darles el mejor servicio posible con toda la información requerida. Es importante que la gente asista a estos eventos porque entre más sepamos cómo está la situación pues vamos a evitarnos muchos problemas y pues es muy importante que estén bien informados para poder evitarse problemas futuros y más complicaciones que no nos gustaría vernos ahí. El desempeño del expositor me parece extraordinario es bastante bueno, explica muchas cosas hay muchas cosas que yo no conocía del tema y sin embargo no se me hizo tedioso porque lo explicó de una manera bastante clara, objetiva y concisa y sí, me encantaría seguir asistiendo a todos los cursos posibles. Hola, ¿qué tal? Soy Norma Narváez Vázquez soy contador público me dedico a llevar contabilidades y a dar asesoría fiscal La información que me brindaron es interesante y necesaria para lo que estoy yo llevando a cabo porque hemos tenido visitas domiciliarias y sí han habido ciertos errores en el momento en que las hemos llevado a cabo entonces ahora nos están aclarando el panorama de qué es lo que tenemos que hacer y qué no hacer respecto de una visita domiciliaria para que no nos veamos atropellados en nuestros derechos como contribuyentes entonces para mí es muy muy importante porque despeja nuestras dudas y nos ayuda a hacer nuestro trabajo de la mejor forma Es demasiado importante ¿Por qué? Porque es obvio que uno lleva otro panorama uno despeja ciertas dudas y va uno relacionando con nuestros casos personales en qué podemos ayudar y favorecer al contribuyente o a nuestro cliente para que no tenga ciertos atropellos o para que ellos salgan beneficiados o no tengan que ser unos contribuyentes que sean violentados en sus derechos porque hay contribuyentes que realmente no tienen pues, ¿cómo puedo decir? no tienen la defensa pero tampoco tienen como culpabilidad y entonces nosotros podemos con esto pues canalizarlos o apoyarlos en ese sentido entonces para mí es muy muy importante, relevante y la verdad sí estoy muy muy pues contenta con este curso En cuestión a economía o a frutos económicos que nos da pues es interesante ¿Por qué? Porque a lo mejor protegemos el patrimonio de nuestro contribuyente o de las personas que se acercan a uno o en mi caso, por ejemplo que yo tengo un pequeño negocio pues sí, sí ver ver cómo no nos perjudique en nuestro patrimonio Me parece excelente la forma en la que él nos explica la forma en la que él nos guía para nosotros también orientar a nuestro cliente y al contribuyente porque sí, sí he tomado unos cursos con él y con su hijo y sí realmente me agrada me agrada la forma en que él nos lleva de la mano para pues nosotros ser exitosos en esto Licenciado Ángel García de la Ciudad de México y tengo un despacho de asesoría fiscal contable El contenido me pareció bastante interesante bien documentado muy bien argumentado en todos los supuestos y considero que nos dieron soluciones reales para situaciones reales Definitivamente pude armar un mejor un mejor escenario de mi negocio voy con la intención de armar un portafolio de servicios Pude observar que hay servicios que no lo estamos utilizando lo estamos cobrando mal y podemos mejorar de forma importante nuestra actividad profesional Sí, por supuesto la información que se tiene hoy día estamos en la época del conocimiento de la información entre más informados sistemas y conocimiento tengamos podremos enfrentar soluciones y llevar a nuestros clientes a cuidar su patrimonio su persona y sus negocios Su desempeño fue excelente se observa todo el conocimiento toda la práctica y por supuesto que estaría dispuesta a venir en todos los cursos que estén en el curso de este año Mi nombre es Jorge Mendoza Rodríguez los visito del Estado de México y soy contador me dedico a dar asesorías también también tengo una maestría en impuestos Me gustó tanto el contenido como la información me parece que es sustancial y que el expositor maneja el tema de manera adecuada Pues me ayuda a sentir más seguridad al venir a confirmar aquí algunos criterios a aprender a retroalimentarnos y creo que nos da mejores fundamentos para salir a trabajar Me parece que no debemos dejar de aprender el expositor me parece que tiene mucha experiencia buena capacidad y que nos puede resultar muy sustancioso el estar presentes Mi nombre es Catalina Bernet Alarcoy soy cantadora pública y vengo de la ciudad de Puebla El curso contiene mucha información que deberían de conocer los empresarios de cómo cuidar sus patrimonios para que no sean víctimas del Fisco Federal por errores contables entonces el curso es muy completo y muy necesario para empresarios y contadores Bueno, a mí en lo personal me impacta porque me abre un panorama para asesorar a mis clientes obviamente son mayores recursos tanto para el empresario como para nosotros como despacho y creo que la informalidad que el empresario ha manejado durante muchos años ya no es posible los sistemas de vigilancia del SAT ahora son más complejos y más completos y desgraciadamente no se conocen entonces a nosotros nos va a servir esto para capacitar a nuestros empresarios La gente debe de estar en estos cursos porque obviamente es en su beneficio en dinero en patrimonio en familia hay muchos errores que desgraciadamente a veces dices tengo este dinero y en lugar de declararlo al SAT se lo pongo a la cuenta de mi mamá a la cuenta de la hermana solterona que no tiene familia entonces cuidamos muchas veces esconder ese patrimonio que a la larga a otros vamos a afectar con una discrepancia fiscal entonces creo que este curso es buenísimo para precisamente abrirle los ojos a esos empresarios que creían que podían esconder el dinero Ah, el desempeño del licenciado Alejandro Ponce es muy bueno es alguien con muchos años de experiencia obviamente seríamos muy tontos en no regresar ¿verdad? estos cursos ojalá lo sigan haciendo y promocionando para que nosotros sigamos acumulando conocimientos y sobre todo su valiosa experiencia mi nombre es Ricardo Macías Cabrera soy abogado y soy de la Ciudad de México el contenido y la información proporcionada por este curso ha sido excelente muy amplia muy detallada y va al punto concreto de lo que uno debe tomar en consideración el contenido de este curso me permite ofrecer mejores servicios a nuestros clientes tanto como despacho como personas físicas y estoy cierto que redundará en el mejor desempeño de las responsabilidades de los administradores de los negocios es muy recomendable asistir a este tipo de eventos y más con el maestro Ponce Rivera porque se obtienen muchísimos datos y se obtiene una información que en pocos lugares por no decir prácticamente ninguno obtenemos no obstante que están en las leyes no obstante que están en toda la normatividad fiscal sobre todo pero solamente atendiendo este tipo de eventos es cuando nos damos cuenta de que están al alcance de nuestra mano el desempeño del expositor del señor Ponce Rivera es excelente como siempre se nota que tiene tablas que conoce excelentemente la materia fiscal con lujo de detalle estoy muy satisfecho mi nombre es Ruth García Castro para Servileven soy de aquí de la Ciudad de México me dedico a trabajar en consultoría corporativa una sociedad que se dedica a asesoría y contabilidad de mi esposo me pareció magnífica porque aprendí bastante cosas que uno no se imagina y en este curso todo fue aprendizaje bueno me impacta muchísimo ya que me queda muy clara el objetivo de la contabilidad y el asesoramiento que se le debe de dar a los clientes a mis clientes para que no recurran en tantos casos erróneos o asientos erróneos y tenerlos más al tanto de las posibilidades de llegar hasta que los encarcelen bueno en primer lugar porque aprendemos muchísimo a cómo defender a nuestros clientes cómo defendernos a aprender a defendernos nosotros también mismos como contadores y también este tener una amplia perspectiva sobre el sobre cómo llevar perfectamente bien las cosas bueno él como licenciado se me pareció una persona bastante bastante acertada el curso fue muy ameno y muy claro los ejemplos fueron también demasiado claros y muy contundentes acerca de las responsabilidades que tenemos tanto los clientes como nosotros como contadores mi nombre es Uriza y Maldonado soy contador público y de aquí de la ciudad de México el contenido y la información me pareció muy interesante muy nutrido me ha ayudado a despejar muchas dudas que tenía y a nutrir más mis conocimientos impacta de una manera positiva me he dado cuenta de que puedo tener otras líneas de obtener ingresos y de poder ofrecerles a mis clientes nuevos productos debemos asistir a futuros eventos porque esto nos ayuda a encontrar nuevas herramientas para desarrollar nuestro trabajo y nuevas opciones para poder ofrecerles a nuestros clientes a mi licenciado Alejandro Ponce me parece un expositor excelente siempre aprendo mucho de los cursos que él imparte y es por eso que asisto yo me llamo Lilianet Corona Ocio soy abogada y vengo de Puebla Puebla llenó todas mis expectativas de hecho aprendí muchas cosas nuevas cosas que eran totalmente desconocidas para mi en materia fiscal y me pareció excelente pues se debe asistir a estos tipos de curso y a los eventos que se vayan realizando para poder estar actualizado saber nuevas técnicas y aprender cosas que pues desconocemos Ah pues el abogado sabe mucho es un gran ponente tiene mucha experiencia Sí buenos días mi nombre es Enrique Pérez y soy contador público vengo de la ciudad de Guadalajara pues es mi segundo curso este la verdad que toca temas que digo ni en colegios los he escuchado que se enfoca mucho lo del código fiscal lo estudia bien y la verdad es que nadie este lo enfoca como él y lo explica pues también que queda entendible tanto para que lo ve por la parte jurídica y fiscal que queda muy claro Abordar más clientes y y cobrarles mejor que nuestro trabajo sea mejor remunerado y este y que a los clientes en problemas este salga avante pues ante lo fiscal y ante lo penal y que si me si quedé satisfecho con lo del temario claro este esperemos que siga haciendo más con con estos temas del código que como lo repito este casi ningún fiscalista ve a detalle integralmente el código fiscal lo que se puede hacer lo que se puede hacer lo que se puede hacer el código fiscal Gracias.